¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Un verdadero placer tenernos por aquí de nuevo en YouTube. Seguimos con este Calisto Protocol, ¿de acuerdo? Historia que comenzamos hace unos días. Seguimos con él, seguimos con Jason, nuestro protagonista. Continuamos justamente lo dejamos en el capítulo anterior. Ya sabéis que estamos intentando pues reencontrarnos con Dani, con nuestra compañera. Y tenemos un acceso... Justamente aquí. ¿Qué pinta? Interesante. Podemos avanzar tranquilamente, supongo. Oh, shit, 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 shit. 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 Ok. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser. ¡Ah! ¡Eso era muy cerca! Sí, hay bastante movimiento por ahí arriba. Vamos a ir sin prisa Que ya sabéis que en esta zona Sobre todo lo que hay es enemigos De este tipo que son ciegos Que no ven, pero sí que escuchan Bastante bien, por cierto Vale Parece que la cosa va Vale Ahí hay algo No sé cómo vamos de hueco ahora mismo Bueno, tenemos hueco Tenemos hueco para coger cosas Y más si son gratis O sea que vale, impoluto Si no me equivoco creo que nos dan como 200 créditos Bueno, los créditos Eso es Vale Vale Hay uno, dos, tres, cuatro Todos viniendo hacia aquí Vale, parece que dos se quedan un poco rezagados Nada, pero vienen todos a la misma zona Vamos a esperar a que estos últimos vayan hacia allá Y vamos a empezar a ir cogiéndolos por detrás Vale, no sé si me dará tiempo Es que me viene este aquí detrás Y no sé yo Es que si Normalmente si Claro, lógicamente si los rozas Pues te detectan Vale, además tener un poco de paciencia Y pillarlos un poco ahí desprevenidos Porque si no son Son un montón Y Se te puede poner a hacer un poco cuesta arriba Y sobre todo la munición Me cuesta mucho conseguirla Me cuesta un montón conseguirla Y la verdad no me hace gracia andar aquí ahora mismo A tiro limpio si puedo hacérmelo un poco de Vale, sería estupendo acercarme aquí ahora a este Y darle lo suyo Se juntan mucho Lo hacen mucho, eh Se juntan un montón Vale, creo que a este A este sí que podemos Vale, ya sabéis que podemos Pisarlos que no pasa nada ¿De acuerdo? No lo detectan No lo escuchan Yo creo que es algo que tenían que parchear eso, eh Os digo, quiero decir, hombre Eh, da a entender que estos enemigos Eh, te detectan por el sonido, ¿no? O eso quiero pensar Entonces lo ideal sería Lógicamente que no pudieras hacer Y... Que no pudieras hacer Un ruido Pero sí que cuando Puedes golpear a los enemigos Eh Pisotearlos Y el ruido no les molesta O sea que Bueno, oye, para mí mejor No tengo ningún problema Tampoco me voy a poner rancio En ese sentido No tengo ningún tipo de problema Oye, si no se enteran Pues... Mejor Si no se enteran Me vale Vale, pues pudimos Pudimos avanzar sin Levantar Sospecha Vale, aquí hay más cositas Hay un coleccionable Si no me equivoco Vamos a coger esto Unos créditos Y por si acaso Vamos a seguir Agachados No tenemos prisa No tenemos ninguna prisa Bueno, normalmente Los enemigos aparecen Como de esa mucosidad Que hay en las paredes Entonces si la roca Está desnuda y tal Pues en principio No hay problema En principio En principio Oh, shit Una puñetera Dios, qué susto me acaba de dar esta mierda Qué puñetero susto me acaba de dar esta movida Bueno, vamos a gastarnos Con vuestro premiso Un trámito de café Vale, sigamos Yo por si acaso Llevo la escopeta Aquí preparada Creo que tenemos que seguir Por aquí Ah, hemos cogido algo Ah, se habían caído aquí abajo La verdad es que me encanta empalar Empalarlos Me flipa Tío, la verdad Debo decirlo Mala muchísimo Vale, hay un par ahí Bueno, un par He oído un par de ruidos O sea, quiere decir Que supongo que habrá otro a la izquierda A ver si no se mueve O está arriba Puede que esté arriba No te puedo apuñalar No tengo No tengo forma de apuñalarlo Vale, pues entonces Puede que haya uno arriba Lo que pasa es que no sé Si puedo subir o no O sea que vamos a intentar Subir poco a poco Pasito a pasito Vale, y este Obviamente Nos va a dejar Me deja esa cuchilla Estupendo Adiós A mí me sirve Si hay pared desnuda Todo bien Esta zona Esta parte A mí personalmente Me recuerda En cierta manera Me recuerda mucho De The Last of Us Me recuerda a estos personajes Me recuerda mucho A los chasqueadores Y la idea Un poco el tonillo Como yo creo que The Last of Us Es claramente influencia En esta sección En esta parte O en esta mecánica Sin lugar a dudas Yo creo que vamos Lo tengo clarísimo Que The Last of Us Está Es clara influencia De esta zona Sin lugar a dudas Vamos Vale, a ver si me dejas Bien Aquí hay un montón De gente Parece esto El Mercadona El sábado por la mañana Es que además Tú te mueves Tampoco es que te muevas Excesivamente rápido Entonces cuando se te acerca Mucho Te da la presión En plan Venga tío En plan Que llego No llego Me quedo a medias Me pilla Me toca alguien Mira otro aquí Sale otro de ahí Bueno Yo creo que un trago de café Nos va a venir muy bien Hombre Yo es lo que Os comento Esta zona Yo creo que es Preferiblemente hacerla Sin llamar la atención Porque aquí Podrías Podrías gastar Una Cantidad Absurda De munición Que luego Te puede venir Estupendamente ¿Sabes? Es que hay cuatro Allí pegándose Que no saben Ni por dónde van Están cuatro En cinco metros cuadrados Están cuatro En cinco metros cuadrados Sí que podríamos utilizar Por ejemplo Un explosivo Y lanzarlo Pero vamos Voy a intentar Dentro de lo que pueda Bueno Allí están desatados Aquellos Pero van a tope Amigos ¿Qué os pasa? Vais un poco acelerados Vais un pelín acelerados No sé qué os pasa Allí No me gusta No me mola No me mola Van muy rápido Están como un modo combate ¿Por qué? Aunque realmente No lo están Porque no me ha detectado No sé por qué van A toda pastilla Sinceramente No sé por qué van A toda pastilla Sí, sí Pero van a tope Aunque no tienen lógica No me han detectado No sé por qué Se mueven tan rápido He de decirlo Vale, ahora parece Como que se tranquilizan Sí, ahora se tranquilizan Si se mueven por detrás Puede que se muevan Un poco más rápido A lo mejor No sé No sé Es extraño Lo acaban de hacer No es normal Ellos tienen que moverse Si están En modo reposo Y no te detectaron Tienen que moverse A esta velocidad No sé No se pueden mover más rápido No pueden ir mucho más rápido Que tú Entonces tú tienes que moverte Daos cuenta Que tú tienes que moverte Despacio Rollo sigilo O como queráis llamar Ay Ay, que me hago Perdón Perdóname, chicos Chicas Que me hago Hombre, unos créditos Nunca vienen mal No os voy a negar Que unos créditos Nunca vienen mal Bastante más tranquilos Hay menos O sea ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Mira Yo creo que es cuando Se mueven por ciertas secciones Que puede que sea Para que No sé Para que den sensación Como de peligro O algo así Luego cuando tú te acercas O se acercan a ti Como que bajan un poco el ritmo ¿Sabes? Eso sí Tienen la puñetera manía De pegarse Un montón Se pegan mucho Están muy juntos Unos de otros Entonces tienes que esperar Un poco ahí A la situación A ver Me dejas ¿Cómo lo ves, amigo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Estupendo Encuentro la tarjeta de acceso A los túneles energéticos Fiesta 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 Parece el cruz del libro Madre mía Estos puntitos ahí Está chula la animación Me gusta la animación De cuando acuchilla La verdad El ataque me gusta Me gusta A ver Podría utilizar La gar Y clavarlos Pero no sé Me gusta más acuchilla Sinceramente Cuidado con la bombona Venga Ir girando hacia la izquierda Eso, eso, eso Sed buenos Sed buenos enemigos Por favor Ir girando hacia la izquierda Por favor Eh 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 ¿Qué haces? Bien Soy un buen enemigo Haz cosas de enemigo Tonto Muy bien Estupendo Buen chico Buen chico Buen chico Tira Sal Se están portando Se están portando Se están portando Acabamos de Lo veis Nos movimos rápido Y apareció uno Porque nos movimos rápido Uno Y me va a aparecer Aquí Ahí está Me aparece aquí Lógicamente Porque Eh Pueden moverse entre zonas ¿Por qué lo hacen? Bueno Para Tocar a morar Supongo Supongo Que lo hacen por eso Eh Vale Podemos vender esto Y no sé si meter esto Mirad lo que os digo Bueno Yo creo que de momento Aguantamos O lo que Vamos a hacer una cosita Vamos a pillar Un poco de función Escope de antiristurbios Que siempre viene bien Nunca Nunca está de más Nunca está de más Un poco de munición O no Vamos a coger otra Además está muy bien de precio Creo que son 140 créditos O algo así Está bastante Bastante bien Vale Nos compramos Lo delgar Porque la escopeta La verdad Vamos a comprar Vamos a comprar otra mejora Para elgar Para poder Coger otra vez más A ver Cogemos la tarjetita Nos la metemos ahí En elgar Estupendo Y de momento Lo dejamos así De momento Vamos así Muy bien De momento No necesitamos más Amigos No necesitamos Absolutamente Nada más Vamos Fantástico Vamos allá Vale Esta es la tarjeta Y tenemos que regresar Abre la puerta Del túnel De los túneles energéticos Vamos a De donde venimos Recordáis la puerta Por la que teníamos Que pasar Vale Vale Lo que no recuerdo Mira Por ejemplo No quiero coger eso Quiero coger aquello Gracias Vamos a inventar Al máximo Nada Nada Nos vale así No necesitamos nada más Vale Ahora podemos Movernos Tranquilamente Vamos a utilizar La tarjeta Y vamos A la siguiente Sección Localiza El reactor De energía Vale Aquí tenemos Otro coleccionable Y Una caja La caja Tendrá algo Tendrá sorpresa Yo por si acaso Voy tocando la Y No Va bien la cosa Bueno Nice 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 Bueno Un convertidor Que es normal Que son 100 créditos No está igual ¿Cómo corres? Amigo Bueno Pues cuidadito Porque estamos en las mismas Esta zona Ya sabéis como funciona Hay que ir Cuanto menos Cuanto menos Llamemos la Mantención Mejor Oye Puedes liarla En un momento Tampoco pasa nada Quiero decir A lo mejor Te rozas con uno No te das cuenta O se te acerca mucho Y te detecta Tampoco ocurría Nada O sea que acabar Escopetazo Se escapa Se acaba Pero hombre Si puedes evitar Gastar esa cantidad De munición Porque Hay un montón de munición Luego aparece un montón De gente Pues oye Lo mejor es que esta zona En mi humilde opinión Podemos hacerla Sin llamar la atención ¿De acuerdo? También tenemos el entorno Podemos cogerlos Podemos lanzarlos Ya sabes Amigos Everywhere Gente Molona Sin duda Vale Aquí hay uno Dos Tres Cuatro El problema es que Como se te acerca Aquí uno A ver como reculas Es que aquí está Muy cerca Hay gente Está muy 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 cerca Aquí La idea sería Recular un pelín Hombre Si pudiéramos Coger a este A este Bien Estupendo Sin presión Amigos Sin presión Ninguna Sin presión Ninguna Vamos a poner Este Vamos a hacerle Estamos haciendo aquí Unos 360 Chulísimos Bien Vamos a pisarle A este Pues mira Nos llevamos aquí A casi 100 créditos Ahora que nos salen A gloria bendita A ver tú Compi Gira 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 Bien hecho Bien trabajado Bien trabajado Jiko Bien trabajado hermano Vale Pero no te levantes No te levantes Que Está la cosa Tensa Me deja cogerlo O lo detecta Si me levanto A ver si No puedo cogerlo Estupendo Vale Aquí hay uno Aquí hay dos Tiene pinta de que hay un montón de gente por ahí Están muy cerca Uf Están muy cerca Están todos muy cerca Mira sus booties Ahora mismo Me da la sensación De que como me acerque demasiado Lo aliamos A ver si se alejan Ojo Ojo Que este se ve bien arriba Están empezando a salir Hacia la izquierda ¿Qué vas a hacer? A ver ¿Qué haces? ¿En qué quedamos? Amigo Coméntame Eso Bien Eh 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 ¿Qué haces? Por favor Mis peces esos gustos Madre mía tío Salen Tres más Nada Cuatro Venga Pues nada Ya sabes lo que toca Paciencia 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 Y poco a poco Paciencia Y poco A Po Pinto ¿Me detectas? No Lo bueno Lo bueno es que Tiene un montón De créditos Hombre 30 créditos Está muy bien Eh Para lo que estamos Acostumbrados a ganar Aquí 30 créditos Te haces 10 Son 300 ¿Sabes? Casi nada Estos muchachos No tienen muy claro Por donde van No tienen muy claro Donde van A ver Podría engancharlos Pero si puedo acabar Con ellos a cuchillo Mejor Venga Uno tiene que irse De aquí Venga No 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 voy a tocar a este Voy a tocarlo Que suerte he tenido Ahora mismo Vale Bien Te veo de cara Estuvimos de cara Ahí Aquí creo que había Unos créditos De Calixto Exactamente Exactamente Venga amigo Date la vuelta Date la vuelta Ese bueno Ese bueno Ese bueno Vale Vale Por nada ¿Cuántos créditos Tenemos ahora? 2.600 Pues muy ricos Que son Este tiene mala cara Es que lo de Es que aquí Lo de Andar con prisas Aquí No es factible No merece la pena De verdad No Andar por aquí Con prisas Pues oye Como que no Lo mejor es Esta zona Tranquilito Ya habrá tiempo De correr Y de moverse Rápido Y de Aquí Lo mejor Es Ir de chill Tranquilamente Aquí hay uno Que está Dormido Ahí hay Tres Ahí hay Tres Bueno Serían 200 Nos merece la pena Pues la verdad Es que Tampoco La verdad Es que tampoco Me vuelve loco Prefiero llevar Cartuchos de escopeta Os lo digo De verdad Vale Aquí hay tres Con estos No vamos a Tener Historia Una taquilla Vale Oh Shit Que desagradable Que desagradable Son estos bichos Tíos Son jodidamente Desagradables Os digo Jodidamente Desagradables Vale Nada Familia Metemos 300 Aquí Voy a meter 300 Ahí Para que se Recarga Más rápido Es que El GAR El GAR Te puede salvar La vida Os digo El GAR Te puede salvar La vida Sin duda En un momento En un momento dado Te puede salvar De enfrentarte A cuatro enemigos O cinco Con GAR O sin GAR Hay una diferencia Abismal 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 De poder eliminar A un par Rápido Y quedarte De cinco A tres Es Vamos La diferencia Tremenda No hagas No hagas sonido No imitas ningún sonido En el partido No hagas sonido No hagas sonido No hagas sonido No imitas ningún sonido Los sonidos Ponen los pelos de punta Os digo Los sonidos son Los sonidos ponen los pelos de punta En serio Tremendo De acuerdo gente Mis disculpas He tenido que parar un segundito Porque han tenido que Traerme un Paquete Y he tenido que Parar A abrir A Transportista Tengo por encima Y no sé por dónde Me va a salir Vale Lo ideal sería Que subiera Vas a subir Hombre Esta postura No es la más ideal Porque En estas situaciones El control sufre bastante El tema del control Sufre bastante Bien Bien Vale Estupendo Sigamos Sigamos Vale Vale Esta sección Puede que no salga Ni merezca la pena Hacerla ahora Porque No merece la pena Eso realmente A ver Es una sala Es una sala Que ahora mismo No tiene Mucho sentido O sea que Es la sala De un De un secreto Pero como No hicimos la primera sala Pues ahora ya no tiene sentido Hacer la segunda Seguimos Principal Me refiero Es que Esa sala Ahí hay una sala Que es una sala secreta Que forma parte De un logro De acuerdo Creo que se llama La comunidad O algo así La primera sala Es una sala secreta Donde consigues una grabación Y cuando consigues La segunda Te salta el logro Ya la primera No lo hemos visto Entonces Porque realmente Si llegar a una sala Y coger un coleccionable No hay otra cosa que hacer Pero como ya no hicimos El primero No vamos a hacer el segundo No tiene mucho sentido O sea que Como no tienen No tiene mucho sentido Pues No hacemos mucho caso Vale Pues nada De acuerdo Tenemos que Activar Fusibles Y este es el primero Encuentra el segundo fusible All down All down Esa es la diferencia Del gar Sabes De tener el gar De tener el gar A no tenerlo Esa es la grandísima diferencia Realmente Es un Es un Es un ¿Cómo decirlo? Un utensilio Súper útil El gar Súper súper útil Le puede salvar la vida Un montón de veces Un montón de veces Por eso yo siempre Os recomiendo Que os gastéis Unos créditos En mejorarlo Porque parece que no Pero Es terriblemente útil Vale Aquí hay Tres Ahora mismo Muy puntitos Todos Ya sabéis En su línea Pero Aquí hay Tres A ver si puedo Girar Y pillo a este Vale Bien Bueno Quedan dos Me tiene aquí Un poco Bueno Me tiene Me huele Me huele Estoy girando Con él A ver si le pillo La espalda Estoy girando Con él A ver si le pillo La espalda Pero no hay manera Chicos Que no se diga Que no lo intento Me acuerdo Ahí hay algo Es útil No se si puedo Curarme Si Voy a curarme A ver No es nada Pero bueno Por quitarnos Ya sabéis Aquí hay un montón Aquí hay un montón De gente Un montón De señores Dando vueltas Aquí Y la verdad No tengo ganas De tener movida Con ninguno Os digo No tengo ninguna Gana De tener movidas Con ninguno Eh 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Amigo ¿Dónde vas? No hagas eso No hagas eso Hombre No hagas eso No hagas eso Por dios Oh my gosh La cantidad de gente Podría coger esa bombona Y explotársela en la boca Pero es que no sé Si luego van a salir más gente Creo que al final Llamar la atención Como que no ¿Ves? Llamar la atención Como que no No me acaba de convencer A mí Lo de Vale El de atrás Si que creo que voy a poder No me separan Aquí ahora los dos Por favor No toques al delante No toques al delante Eso Bien Bien Doble Baja Doble Baja Créditos Créditos Te dan como 20 y pico Te dan todos como Entre 20 20 algo 20 y pico Alguno 30 Alguno 19 Alguno Pero bueno Por ahí está un poco Por donde se mueve Tema Vale Creo que no hay ninguno más Juraría que no hay ninguno más Vale Aquí está el tercero Vale Vuelve a la plataforma Nada Vaya que vamos Este Vuelve a la plataforma ¿Vale? ¿Vale? La power just came on In the colony I'm boosting the signal Yes, I'm here I can hear you I'm heading To the colony Now I'll contact you Once I'm there How to stay quiet For now No Be careful Exacto La idea a la hora es Intentar pasar sin llamar la atención Y siguiendo el cable, ¿de acuerdo? El cable es un poco el que te marca el camino Que te dice por dónde Por dónde moverte Esta zona me gusta Me parece que tiene mucho rollo Me parece que está chulo, la verdad Además, no es una zona demasiado larga Cambias un poco de la mecánica Y utilizas ahí un pelín ese sigilo Un poco así A mí personalmente Esta zona me parece chula No me desagrada Se ve muy bien Porque la zona está muy chula Bueno, vamos a esperar que el colega que pase No tenemos presa ninguna Y seguimos No tenemos presa No tenemos presa Y seguimos Y seguimos Llevo Pero no tenemos presa Y seguimos Vamos a esperar No Tenemos presa y el diseño nos parece una pasada el diseño de los enemigos es terriblemente asqueroso me parece una pasada me parece una pasada hay que esperar un poco, hay que tener un poco de paciencia aquí ahora... es que estoy muy cerca si intento acuchillar a este que está tan cerca este se va a dar la vuelta en algún momento porque tampoco suelen salir de una zona predeterminada hombre estarán programados lógicamente para que se muevan por una sección de forma random pero al final supongo que no podrán salir de cierta parte, por ejemplo de aquí o de cierta... por ejemplo de... tienen como marca un objeto o algo así bueno de aquí no puede salir entonces se quedan ahí dando vueltas un poco de forma random pero... no pueden moverse con libertad estarán en una zona... quiero pensar vamos que están en una zona delimitada por poco amigo por muy poco escopeta escopeta ya sabes que yo estoy un poco... estoy un pelín obsesionado con la escopeta estoy... estoy un pelín obsesionado con la escopeta, ya me conocéis no podemos llegar más, vale 2700 mejor los proyectiles de armas de forma que explotan al poco tiempo de impactar en fin de año 19 tengo que aquello que esté en general esta podríamos mejorarla pero de momento vamos a dejarla ahí de acuerdo de momento vamos a dejarla ahí viaja en la plataforma hasta Arcas aquí hay un montón de cositas no podemos llevar nada podemos acoger un poco de munición de mano, eso está muy bien aquí no podemos usar nada y aquí no podemos usar nada bueno, pues vamos a hacer un guardadito si os apetece vamos a hacer dos y al lío vamos a hacer dos vamos a hacer dos vamos a hacer dos